Al día, TV Más, señores, con el embajador José Tomás Pérez, nuestro embajador en Washington. José Tomás, buen libro según los que lo han leído. Bueno, hemos querido hacer algo que valga la pena, presentar una realidad de manera literaria, tratando de no ser, que no sea un completo, pero que sí sea una denuncia social y política. Y parece que lo hemos logrado. Yo lo conocí a usted en sus aspiraciones cuando fue senador en la lucha para esa posición. Estamos viendo un embajador, un José Tomás Pérez, diferente. Usted, dicen muchos sociólogos que cuando los políticos comienzan a escribir libros y novelas, ¿abandonan la política? Mira, quizás es diferente por la edad. Ha pasado muchos años, ¿verdad? Usted siempre tiene el mismo semplante. Pero la verdad es que no es incompatible. Y la mejor demostración es el propio Juan Bosch. Juan Bosch, claro, si Juan Bosch se hubiera dedicado de manera plena a escribir literatura, fuera el primer premio Nobel que tuviera en la República Dominicana. Es decir, la política nos robó un premio Nobel, pero no creo que sea incompatible. Yo sigo pensando que la política es la forma más ideal de tú ayudar a tu pueblo. No hay otra forma más concreta para ayudar a la gente, para ayudar a una sociedad a desarrollarse, que la política. La gente lo ve a usted como diferente en el sentido de que ya está fuera y no lo ubica realmente en esa lucha gremial, quien era José Tomás Pérez, en esa ambición política, en posiciones políticas, para que, como usted dice en política, ayudar a los más necesitados. ¿Realmente José Tomás está retirado de la política? ¿No tiene aspiraciones? ¿O está conforme con los impuestos de embajador? José Tomás lo que es embajador ahora mismo. No podemos hacer otra cosa, pero la política sigue ahí. El PLD está ahí. Yo soy miembro del comité político del PLD. Las coyunturas políticas son las que determinan lo que tú vas a hacer en cada momento. En este momento yo estoy tratando de hacer un papel positivo para el país, de representarlo con dignidad. Y no puedo olvidarme de que un fracaso desempeñando un rol como este sería un fracaso de mi vida política. Es decir, que yo asumo esto con toda la seriedad que debe tomarse. Eso significa que usted es miembro del comité político y como poca gente conoce, no es partidista, sino miembro del comité político de la liberación dominicana. Así es. Trabajando externamente para la República Dominicana. Así es. Creo que aquí se hace un trabajo tan importante como que tú puedes hacer desde el país. Por ahora, José Tomás Pérez no tiene ambiciones de trabajar directamente allí en la República Dominicana política. Eso no lo determina uno. Eso va en las circunstancias trazando en el camino a la gente. De manera que no puedo predecirte exactamente qué vas a hacer, José Tomás, en el futuro. Ya por último, embajador, gracias por su tiempo. ¿Qué mensaje final nos trae ese libro? El mensaje es una denuncia, básicamente. Tanto de la manera de hacer política, como de la manera en que a un pueblo se le somete a la ignorancia. Y esa ignorancia lo convierte en un pueblo sosegado, sin pretensiones, viviendo una vida cotidiana del día a día, envuelto en esa rutina, que es precisamente lo que quisieran muchos, que los pueblos se apaguen. Y a través del libro yo quiero describir esa situación y presentarla de una manera cruda. Cómo se puede anestesiar a un pueblo y cómo se le puede llevar a hacer cosas que no tenía idea de qué podía hacerlas. Ya, embajador, entonces, ¿significa eso que no necesariamente con sus palabras ese libro se refiere a lo que está pasando en la República Dominicana? ¿Con relación a la pobreza? Es una representación genérica, no de la República Dominicana, de los pueblos de América Latina. O sea, no quisimos... Se desarrolla en la República Dominicana, pero va orientado a expresar una realidad más amplia que la de la República Dominicana. Bueno, gracias, embajadores. Que sigan los éxitos, señores, ya lo saben. Directamente desde el Comisionado de Cultura, nuestro embajador, José Tomá Pérez, en la presentación de su libro. Don Carlos, hagáme el favor. Gracias, don Carlos. La gente detrás del muro, señores. Impactante título, un título de moda actualmente. Don Carlos, dígame una palabrita, venga, don Carlos, rápidamente, con relación a ese título. Venga, que no creo que usted se me quede. Bueno, pero después del embajador, ya el comisionado no debiera hablar. Bueno, usted es el jefe aquí. Pero somos anfitriones del embajador José Tomá Pérez, que es mi amigo durante muchos años, en la vida de políticas. Y lo acogemos esta noche aquí en el comisionado para presentar esta maravillosa obra, que es su primera novela. Y cuando se empare el primer hijo, se le tiene demasiado amor. Yo sé que él tiene que estar rebosante de alegría, porque ese parto literario es para él, pienso, como parto de escritor, algo muy interesante. Y vamos a ver, cuando le damos a libros, que no le hemos ido todavía. No sé si ya este libro se presenta por primera vez en el comisionado. Claro, por primera vez. Bueno, pues ya ustedes saben que el bautizo es aquí en el comisionado. Y gracias, don Carlos, y sobre todo felicidades por esta gran organización, don Carlos, como siempre, con el perdón de nuestro embajador, está a casa llena. Y eso es un mérito más, señores, que hay que reconocerlo, que las presentaciones culturales de nuestro comisionado de cultura, de la mano de don Carlos Sánchez y su equipo, siempre a casa llena y siempre nos traen algo diferente como este libro. Así que prepárense, esta noche nuestro embajador, José Tomás Pérez, está de pláceme con su primer libro, literatura, novela, como ustedes lo quieran llamar. Gracias, esto es Al Día TV Más.